Las multas por infracciones de tránsito van a bajar notablemente. Acabo de firmar la reforma al reglamento y esta reforma se va a publicar mañana y empezará a surtir vigencia el día primero de julio. La disminución es realmente importante. Voy a ponerles algunos datos, a darles algunos datos. Por ejemplo, por utilizar el teléfono o cualquier otro dispositivo electrónico que implique distracción mientras se conduce, la multa era hasta de 4.882 pesos con 44 centavos. Hoy será de 585 pesos con 4 centavos. Estacionarse donde existe señalización que lo prohíban, la multa era de 2.001 pesos. Hoy será de 94 pesos con 36 centavos. Conducir sin licencia o sin permiso para conducir vigentes era de 3.201 pesos con 60 centavos. Hoy será de 301 pesos con 96 centavos. En el caso de vehículos de carga, circular fuera del horario establecido para los vehículos de carga era hasta de 24.012 pesos. Hoy será de 773.77. En todos los casos, siempre y cuando se pague dentro de los cinco días siguientes a ser infraccionado. Yo quiero decirles lo siguiente. Primero estamos haciendo un gran esfuerzo. Entendemos la molestia y la preocupación de los veracruzanos por estas multas injustas que les habían sido impuestas. Vamos a hacer un gran esfuerzo para que la recaudación no nos afecte. Pero les quiero pedir algo. Vayamos a ser cada día más respetuosos. Seamos cada día más respetuosos de las normas de tránsito y vialidad. No corramos riesgo. Es muy importante. Y pedirles algo más. Denuncien la corrupción. Si un agente de tránsito les quiere cobrar indebidamente alguna cantidad, vayan y denuncien. Hablen al teléfono 911 o vayan a la delegación de tránsito o mándenme un correo, pero no permitan la corrupción. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que Veracruz cambie. Lo estamos haciendo. Hoy cumplí uno de mis compromisos. Bajar las multas de tránsito.